Hola, nosotros somos Cabelo y No Drama, que hacemos música alternativa, fusionamos el hip hop con la música electrónica, Tropical House y diferentes tendencias actuales. Para nosotros Bogotá Gospel es una oportunidad, una ventana muy grande para bandas que hacen música con conciencia, es un gran festival, una gran fiesta con la cual podemos celebrar lo que creemos. En las eliminatorias nos fue súper bien, estaba muy tremendo, todas las bandas estaban increíbles, pero gracias a Dios nos fue súper bien. Un chasco que nos pasó en un concierto fue que estábamos cantando con toda la energía, con toda la gente y alguien pasó y desconectó con el pie el cable, el poder, el sonido, las luces, de todo y nos quedamos ahí. En silencio absoluto, sí. Pero seguíamos cantando hasta que lo conectaron. Una música que cantaríamos de pronto si no hiciéramos hip hop, R&B, todo esto que hacemos, sería, en mi caso, cantaría jazz. Como rock o algo así. Serías metalero. No, tal vez metalero no, pero sí como rock alternativo o algo así. Si tu amor está aquí, y si te quedas junto a mí, nunca más ver la oscuridad, nunca volveré atrás, nunca te irás de mí. Déjame entrar a tus aguas, llévame, llévame a tus ríos, llévame, llévame a tu casa. Déjame entrar a tus aguas, llévame, llévame a tus ríos, llévame, llévame a tu casa. Déjame entrar a tus aguas, déjame entrar a tus aguas, Queremos invitarlos este 7 de agosto al Bogotá Gospel en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar desde la 1 de la tarde, allá los esperamos va a estar tremendo